¿Cómo asumiste en ese instante, al principio de la temporada, cuando sabía que ibas a tener la responsabilidad de estar en el equipo titular? La verdad, un poquito fácil, la verdad porque uno no puede sustituir a Altuve. Nadie puede sustituir a Altuve, entonces eso se me hizo un poquito más fácil de entender que no puedo venir a sustituir a alguien como Altuve. Altuve, salón de la fama, si Dios quiere, más adelante. Y a la hora que pasó eso, pues todo el mundo habló conmigo, Omar, Espada, mismo Altuve, que traté de ser Mauricio Dubón y no otra persona más. Eso me gusta porque estás dando un gran ejemplo, es decir, entendiste que tenías que ser tú, no puedes ser otra persona. Claro, claro, como le digo, nadie, no existe una persona todavía que pueda sustituir a José Altuve, entonces yo creo que eso fue lo más fácil de entender. Me gusta cómo brillan tus ojos cuando hablamos de Altuve. ¿Hay algunas palabras especiales de José Altuve a ese inicio de temporada? No, claro, él me ha ayudado bastante, incluso cuando él está aquí en la logada yo le hago preguntas y todo, de todo, de segunda base, de bateo y cosas así. Él me ha ayudado increíble. Cuando él habla me quedo callado y escucho lo que tiene que decir porque tiene un par de hits en grandes ligas que pueden respaldar eso. Ha tenido experiencia en otros equipos, ¿qué tienen de especial los astros de Houston? De hermandad que hay. Todo el mundo quiere que todo el mundo sea exitoso. Ellos saben que si uno juega bien uno puede llegar al equipo a ganar y al final el último objetivo del año es ganar la Serie Mundial y ese es el objetivo que todo el mundo quiere. Estás inmerso en una cadena de hits. ¿Hay algo cabalístico que tengas o simplemente es el día a día y ya? No, trato de prepararme bien. La verdad trato de prepararme bien para el juego y cuando me preparo bien me siento confiado en el home y yo sé que ese día voy a dar hits porque me estoy preparando bien para antes de los juegos. ¿Hay alguna cabala de jugadores que les gusta, no sé, ponerse el mismo uniforme, los mismos zapatos, la misma media? No, fíjate que no, la verdad no, no, no. ¿O el mismo bate? No, me parto como tres bates en el... pero no, la verdad sería escuchar música, la misma música estoy escuchando pero es porque me gusta. Pero solo eso, solo eso, la verdad la música no cambia las guantinas y todo, no es mucha la cabala que hay ahorita. En mi caso cuando pienso en Honduras pienso en fútbol, no sé por qué me voy hacia el fútbol. ¿Cómo se vive el baseball en Honduras y en este momento que estás teniendo esta cadena de juegos dando hits, en Honduras hay esa tensión sobre ti? Claro, ahorita están pendientes la gente, todo el mundo, veo los group chats y todo, que hoy dios y Mauro, hoy no, en el último turno, que no sé qué. Entonces es algo que es muy bonito porque la gente le agarra cariño al deporte y eso es lo bueno para que los niños de Honduras puedan ver eso y digan, pucha, si Mauro salió de ahí, yo también puedo salir de aquí también. En el caso tuyo, ¿dónde nació el amor por el béisbol, por la pelota? Desde chiquito, desde chiquito yo siempre tuve ese amor, no me acuerdo ir el primer día al campo, sino que todas las memorias mías son un campo de béisbol, ir ahí, ir a jugar y desde chiquito siempre tuve ese amor por el deporte. Bueno, te damos las gracias, que sigas teniendo mucho éxito, que sigas teniendo esta gran temporada y qué bueno que hayas pensado como pensaste desde el principio, por eso están los resultados ahora. Gracias, gracias.